Bien, en este video vamos a revisar cómo utilizar nuestro afinador cromático. Cabe recalcar que la notación que ocupa es el sistema de notación inglesa. ¿A qué se refiere esto? En este sistema se le asigna una letra a cada nota. Empezando desde la nota LA y terminando en la nota SOL. Y empezamos con LA en la letra A. Si nosotros nos fijamos en nuestro afinador, esta nota es una letra A, es la nota LA. Después tiene el signo de gato que es un LA sostenido. Después sigue la letra B y es la nota SI. Continuando, letra C. La letra C de casa es la nota DO. DO sostenido. RE es la letra D. RE sostenido. MI es la letra E. FA es la letra F. Y la letra F con el signo de gato es un FA sostenido. Y seguimos con la letra G que es un SOL. SOL sostenido. Y de nuevo llegamos a la letra A, que es la nota LA. Recapitulemos entonces. El sistema de notación inglés nos dice que las notas comenzando desde LA van conforme al abecedario. LA, A, SI, B, DO, C, RE, D, MI, E, FA, F, SOL, G. Y volvemos a comenzar en LA. Ahora, para afinar, en muchas ocasiones se nos revientan las cuerdas porque no estamos afinando en la altura correcta. ¿Qué quiero decir con esto? Que si mi nota para afinar es FA es esta. Pero muchas veces, muchos de nosotros cuando estamos comenzando buscamos un FA más agudo. Y a pesar de que ya estamos afinados seguimos apretando y queremos llegar al siguiente FA. Y continuamos, continuamos hasta que se revienta. Pero lo correcto es este FA. Una ventaja que tiene este afinador es que viene la nota marcada con la octava que lleva. Entonces aquí tenemos un FA3 o F3. ¿De acuerdo? Vamos a buscar en nuestra afinación si yo lo desafino o está desafinado totalmente va a ir subiendo las letras A, B, C, D, E, F hasta llegar a la F. Y tiene que ser F3. Si es un F2 por ejemplo ahí tiene E, F pero es F2 ese F2 no es la afinación correcta es una octava arriba F3 entonces voy a hacer todo el recorrido de una octava y voy subiendo de F luego G G2 de nuevo empezamos en LA A2 B2 C3 D3 E3 y llegar hasta F3 ¿de acuerdo? Entonces hay que tomar en cuenta esta afinación para que no se nos revienten las cuerdas ahí está en verde ya tenemos F3 es FA afinamos las dos ahí están las dos segundo par de cuerdas debe ser la letra C ahí está tenemos que llegar a esa nota si ya nos pasamos de la C3 D3 E3 F3 tenemos que bajar por ejemplo estamos en estamos en D3 ya nos pasamos hay que bajarle a la letra C C3 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 C4 C2 C3 C6 C6 C4 C7 C6 C4 C7 C6 C4 C6 Si por ejemplo nosotros Tenemos muy desafinada la cuerda Muy grave Entonces le vamos apretando De a poco, de a poco Ves que estás en D Vas subiendo hasta la G Y D2 Vas a subir a G2 E F G G2 Ahí está Ahí está Entonces Hasta aquí ya vimos que son F C G Hasta ahí han sido al unísono Han estado afinadas El par de cuerdas a la misma altura Pero a partir de la De Re Son las que siguen Ellas si van Octavadas Quiere decir esto que Una va a ser afinada En un Re grave Y la otra va a ser afinada En un Re agudo La cuerda gruesa Va a dar un Re2 O un D2 Ahí está La cuerda del lado va a dar un Re3 O D3 Ahí está Y el último par de cuerdas Lo mismo que el anterior Va a ir octavado La cuerda gruesa Va en un La grave Y la cuerda delgada Va en un La agudo La cuerda gruesa Nos va a dar La1 Ahí está Generalmente Las de hasta arriba Son las que cuestan Más para afinar Y la cuerda delgada Un La2 Letra A Bien Entonces Hasta aquí ya tenemos Afinado nuestro Quinto Repasando la afinación Fa Do Sol Sol Re 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 La La Y ya tenemos afinado ¿De acuerdo? Si vas a descargar otro afinador solo toma en cuenta que debe ser un afinador cromático Sea el que sea hay muchas opciones Puedes descargar el que gustes pero que sea afinador cromático Porque si descargas un afinador para guitarra, para bajo o para ukelele U otro instrumento en especifico te va a dar esa afinación predeterminada para estos instrumentos Y va a ser un poco más laborioso afinar el bajo quinto ya que la afinación que requieren estas cuerdas Es diferente a la afinación que requieren las cuerdas de los demás instrumentos Si se puede pero cuesta más